Es un poco el cierre, como acostumbramos a hacer en la Semana Innovadora, el eje educativo y realmente en cada una de las ediciones de la tercera nos vamos superando en calidad, en cantidad, en la complejidad de las tareas que realizan los estudiantes y afortunadamente hoy tuvimos prácticamente colmada la sociedad italiana, el espacio que teníamos proyectado para este festival que nos ha superado en la cantidad de gente, hemos tenido que agregar dos talleres más en simultáneo, estamos por volver a hacer la segunda corte que se repite con alumnos que están ahora anotados para el segundo turno, porque los talleres los repetimos dos veces, tenemos 200 estudiantes participando en los seis talleres, hemos tenido la presencia de 12 stands de escuelas, de empresas que han venido con docentes, con alumnos, más de 50 participantes también y una vez que terminemos con la parte de talleres arrancamos con la Olimpiada Informática de Programación, que es la primera vez que la realizamos en el marco de este tercer festival y que tenemos 45 inscriptos de distintos colegios de Río Cuarto y afortunadamente también este año hemos conseguido que las escuelas de la zona, con las cuales tenemos siempre interacción, hayan podido venir, en este caso tuvimos la participación para el Festival de la Escuela de Nebulalle y también en los talleres que realizamos semanalmente, hemos tenido la participación de escuelas de moldes, de charras, de bulnes, así que bueno, de Baigorria, es como que logramos vincularnos también con las escuelas de la zona, que es un poco también la idea de que conozcan la universidad, las carreras tecnológicas, para que se puedan acercar y aquel que lo desee continuar los estudios en nuestra universidad. ¡Gracias!